¡Suscríbete al canal! Me gusta el calor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti El viento sobre tu cabello Me gustan esos ojos bellos Me gusta el calor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti ¿Los libros? Un seventeen